Es que por donde... Lo voy a llenar de aceite, pero bueno... Y pues, Chloe se cayó la cadena y dice, me voy a manchar de grasa al ponerle esto. Entonces pues intentó ponérsela y falló en el intento. Ya después a Ariadna agarra la bici y dice, ay, ¿esto cómo se hace? Pero dice que la llanta está ponchada. Ya vemos a Ariadna ahí. Ahí estaba Ariadna y abajo vemos a Patrice igual, jugando con las cosas, los accesorios. Otra vez con otra vuelta, Ariadna. Y veanla, veanla. Divirtiéndose. A Ana igual, cortándose su fleco. Ah, no. Se le cae, se le cae la cadena. Y pues en otra escena vemos a Patrice y a Maripilli arreglando la bicicleta. Que sí, se le cae la cadena. Están ahí arreglándola. Arreglándola y después mejor de sí venirse con la... Ah, no, a esta Maripilli se la logró arreglar, eh. Ahí vemos divirtiéndose los famosos. Divirtiéndose, Patrice también. Todos están muy divertidos el día de hoy con los accesorios que hay, con los juegos. La temática. Qué divertido. Ahí vemos a Patrice ya usando la otra bicicleta. La agua está bien, brota. Todos disfrutando el momento. Maripilli y Patricia. Vamos, 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 cáigame. ¡Yupi! No me dejes caer. No, machi se va. ¡Yupi! Vamos, no me dejes caer. Yo te caigo. ¡Qué me apretan la boca! Ay, 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 ay. Maripilli haciéndose las suyas. Ahí. Vamos, cáigame. ¡Yupi! Así que, ¿tú qué opinas? ¡Adiós! ¡Gracias!